Es muy difícil analizar estos partidos donde no se ve nada, más que pelea y lucha y pelotazo. No hemos cambiado mucho de lo que hicimos todos los partidos, solamente algunos movimientos ahí en pasajes del partido que por ahí te dan resultado, no te dan resultado, pero con tan poquito tiempo de trabajo tampoco se podía hacer tanto. Sería muy hipócrita de mi parte hacer una evaluación en cuatro partidos de jugadores que tienen mucha trayectoria, muchos partidos en sus espaldas, muchos torneos. Entonces me parece que tenemos que de las dos partes hacer un análisis profundo, nosotros en virtud de estos cuatro juegos y después de ahí para atrás todo lo que ha sucedido. En la semana seguramente nos reuniremos con los dirigentes para ver cómo continúa toda la historia, de lo nuevo que esperamos pueda venir con mejores resultados que los que obtuvimos este último año y se verán todas las alternativas y posibilidades. Desconozco las realidades contractuales de cada uno de los muchachos y como te decía, futbolísticamente este plantel se ha brindado estos cuatro partidos, han respondido a nuestras exigencias y yo tengo solamente palabras de agradecimiento para con ellos porque se han comportado como unos profesionales magníficos. Si algo tengo que destacar del partido de hoy fue la entrega, la actitud, las ganas. Verlo a Sebastián con el hombro afuera jugando, eso solamente habla de que le pusieron ganas y en todo momento quisieron sacar la situación incómoda en la que estuvieron viviendo hace un par de meses largos. Marcelo, ¿crees que pudiste imprimir en estos cuatro partidos tu idea de juego? No. ¿Crees que hubo una evolución? No, porque tengo otra idea, no, porque tengo otro esquema y otras alternativas dentro de mi cabeza. Me gusta mucho que los equipos puedan variar situaciones, perdón, sistemas, que podamos intercalar sistemas a lo largo de un partido, pero para eso se necesita mucho tiempo de trabajo y poder incorporar los jugadores a gusto en virtud de las necesidades. Gracias.